¡Hola amigos! Buenas noches, pues como ya es costumbre, estamos aquí todos los lunesitos en Radio Mix Valle y recuerden que pues esta noche tenemos un invitado muy especial, les quiero presentar obviamente porque estamos de manteles largos aquí les voy a presentar a mi amigo Carlitos Cortés, amigo, muchísimas gracias por haber venido gracias a ti por la invitación, la verdad es que me moría de ganas por estar aquí, he visto muchas de tus dinámicas y la verdad es que es un programa muy especial, así que gracias ay muchas gracias, pues ya ves que apenas lo cambiamos, ves que cambiamos el formato y todo eso pero este, pues es que está más padre así porque realmente siempre les digo, conozco más gente que se dedica a la música y pues los invito a este lado que estén aquí platicándonos sus anécdotas pero pues damos un corte y regresamos para que ya saben compartimos el link y todo esto, ¿vale? así es, estamos ya en línea gracias transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo Radio Mix Valle Recibe y envía tus productos sin tantas vueltas en MandaTodo, contamos con servicio de Mercado Libre Estafeta, DHL, FedEx, Paquetería Express, 99minutos.com, JTM Express y Tres Guerras sabemos lo importante que es para ti conectar con tus clientes y todo el mundo por eso garantizamos la puntualidad y seguridad de nuestros envíos contamos con rastreo en tiempo real, servicio de recolección de paquetería, venta de embalaje, venta de guías y todo lo necesario para garantizar nuestros envíos contáctanos a través de ArrobaMandaTodo, AS o al número 5634-2399-22 pregunta por nuestros paquetes para clientes frecuentes y se parte de esta gran familia Hola amigos, yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa, La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco no olviden sintonizarnos 32.1 Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337 en Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti Hola, hola, soy Sumay R.B. y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás solo aquí por Radio Mix Valle Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del centro de México a través de Radio Mix Valle 32.1 ¿Qué tal? Amantes del terror de aquí de Radio Mix Valle, les habla su amigo Mahoma Ortiz y los invito a ver Terror en Corto donde cada lunes contamos anécdotas paranormales, historias terroríficas y varios videos que te dejarán pelar a la sangre no te lo pierdas todos los lunes a las 9 y cuarto de la noche y recuerda que en dulces Hola, hola, ¿qué tal familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Reni y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1 donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas así que ya saben mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes, que viva México y muchas, muchas bendiciones la mejor música de la zona oriente suena solo aquí en Radio Mix Valle Hola amigos, presentamos al cordial de parte de su amigo Ricardo Bogart los invito a que nos acompañen todos los martes a partir de las 19 horas en este espacio llamado Contacto Sonidero síguenos a través de la magia de la tecnología, a través de la radio de Valle de Chalco, Radio Mix Valle 32.1 tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio evita tirar basura en calles y coladeras cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más solo aquí en Radio Mix Valle Hola yo soy la chiquis y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las 9 de la noche por Radio Mix Valle fiesta en la radio porque no solo las fiestas o los cines de semana sino también los martes Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron ahora no sé qué hacer mayor información al 55 57 05 58 02 Lada sin costo 800 561 33 68 regresamos después de unos breves comerciales no le cambies ya regresamos aquí a la habitación roja con su servidora rusosa y la gente pues es que como les comentaba hace un ratito pues estamos muy contentos pues porque tenía como mil años que no te veía Carlitos sí ya teníamos un buen de hecho creo que nada más te vi una vez ¿no? de hecho nada más sí cuando nos conocimos allá en Chalco exactamente y ya de ahí ya nunca más nos hablamos pero nos comentamos todo en Facebook como si nos conocíamos de toda la vida de hecho 100% real de hecho pues cuéntanos Carlitos qué ondita contigo cuéntanos qué es lo que haces bueno obviamente todos sabemos que eres músico ¿verdad? eres intérprete y bueno tú también estás comentando que también tienes algunos escritos tuyos ¿no? propios a ver cuéntanos un poquito más en lo que comparto aquí más claro que sí pues en realidad yo soy Carlos Cortés para los que no me conocen y para los que me conocen de la misma forma en realidad este yo soy un músico egresado del INVAL y ahorita estoy también estudiando algunas técnicas vocales y la verdad es que sí yo me dedico a la música desde hace unos cuantos años ya tengo este algún tiempo recorrido y pues sí fundamentalmente mi base es el ser intérprete y en realidad es de llevar la trova a algunos lados donde realmente pues pareciera que no está pues justamente vigente tal vez tal vez un poco olvidada porque la gente sí la ubica en algunos momentos y bueno también llevamos esa cuestión a que se vayan adentrando a cada uno de estos mundos de la trova sí de hecho pues hay ciertas canciones pues como muy emblemáticas de la trova como la de Cintu Latido ¿no? o sea por decirlo así ya identifican ah es este tipo de género pero la alta a mí también a mí me gusta mucho la trova tiene mucho que no tengo así como una bohemia bohemia chida así un día deberíamos de hacer una bohemia así bonita porque la alta yo siento que es un género que pues es muy padre la verdad es que es muy a mi punto de vista siento que transmite mucho ¿no? porque pues obviamente casi todos los compositores pues son vivencias propias que te hacen sentirte identificado y pues es para romantiquear o para llorar a más de poder ¿cuál es tu artista favorito de la trova? de la trova sí verdad bueno en realidad yo crecí escuchando a Alejandro Filio él es un gran cantautor trovador mexicano y este él fue el que me incitó a llevar la trova a ciertos lugares creo que su poesía es bastante buena y creo que este es muy completo en el sentido de la escritura de la música y también bueno pues los clásicos los más grandes los emblemas Silvio Rodríguez Pablo Milanés creo que son 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 este iconos que no no pueden dejar pasar cuando te dedicas a la música y creo que hay canciones que realmente te llevan a lugares importantes que te llevan a puntos estratégicos de tu vida que con esas canciones pues los llevas a otro a otro nivel ok la neta sí por decir a mí a mí me gusta mucho es lo que es Joaquín Sabino a mí me la tomo un mes que es muy bueno tiene canciones la neta muy buenas sí claro y hay unos ya más recientes como como Drexler no ya pero ellos ya son más claro claro ya más jóvenes no ya son de una era más para acá sí sí de hecho Jorge Drexler también es como parte de mi inspiración creo que es igual un artista muy completo y una persona súper preparada creo que es también una alguien a seguir realmente que bueno como dicen por ahí cuando yo quiero cuando sea grande yo quiero ser como de hecho bueno estaba a mí me gusta mucho este un chavo que hace podcast que se llama Roberto Martínez y no sé si viste su entrevista con no me está es que qué onda con ese señor o sea tiene también está en otro nivel mira vámonos con los comentarios rápidamente dice Lenin Sánchez Sánchez manitas así de bendición pero yo tengo una duda a ver Carlitos porque una vez yo pensé que esas manitas sean de petición y una vez me dijeron que no son de petición que son de chócalas así sí 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 es lo que dicen que parecen de chócalas o petición es que es raro porque unos decían no pues creo que es este como sí como como una petición otros de chócalas y otros lo usan como como de rezar o algo así dice Ángeles Espinoza un este un es un bueno es un estiqueta con un pollito y un conejito y supongo que es amiga tuya Ángeles sí 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 ah mira Alberto Albertico nos está viendo un saludo hola hermanito dice saludos al buen Carlos de tu amigo Mario de Bejucco sí un gusto hermanito un gusto ay no manches vaya no a Bejucco o sea vamos a hacer publicidad a mí me gusta mucho de hecho sí vamos a ay no más que todo está bien rico ahí yo no soporto la verdad yo voy y todo me quiero comer o sea neta está riquísimo vayan de verdad 100% recomendado la neta dice Fernanda saludos amigo te queremos mucho éxito aquí andamos apoyando éxitos Fernanda sabía que te ibas a conectar y el saludito aquí está presente con mucho gusto gracias por estar aquí los fans los fans ay este bueno cuéntanos un poquito más Carlos te puedo hacer una pregunta amigo es que claro claro o sea siento que también este es como esas almas viejas del tipo de la música que nos gusta no porque luego dicen porque es tan bueno no es que estemos tan grandes tampoco estamos tan jóvenes no pero pero como les gusta hacer la música que es más más tú te sientes en ese sentido así como un alma vieja sí totalmente yo creo que mi espíritu viejo me ha llevado a conocer este tipo de canciones y me ha llevado a adentrarme a un poquito más de lo que es las canciones que se hacían antes creo que tenían un contexto diferente los artistas eran de una forma muy diferente también claro y creo que hay una escasez de repente en actuales movimientos que pues sí han cambiado los tiempos aún así me mantengo joven en ciertos aspectos trato de ser lo más abierto que se pueda pero si siempre es importante como como llevar de la mano la mente abierta y tratar de escuchar lo posible pero si el alma vieja pues te regresa no a los 80 a los 60 cuántos años tienes amigos si no es en discrecio yo tengo 35 años pues sí o sea la neta es que si estábamos muy jóvenes estamos en la plena juventud nosotros ahorita aquí como andamos con la chaviza todo lo que da esto bueno se supone que al entrar a los 30 la de entrarte al tercer piso ya eres una persona adulta entonces me duele saber que ya soy un adulto sí de esas cosas que gritan señor y ya volteas por inercia y es como medio extraño no que yo una señora ya te diga señora es porque ya eres una señora sí dices que pasa ya hay cosas de señora a mí me pasa muy seguido ya muy cosas mucho de señora que digo ya me duele mi rodilla sí entre otras no o sea la de no dormí dormí pero no descansé el cuello etcétera el amigo meprasol y todo ya lo sé sí claro siempre trigo meprasol no sé si pensé que era solamente yo sí y ahorita en donde andas este tocando amigo donde te estás presentando bueno igual invites a la gente ah claro claro pues yo los invito a todos los viernes estamos en aquí en San Buenaventura en Ixtapaluca en Amoripizza es un lugar que me ha acogido en muchos muchos muchas ocasiones en muchos años la verdad es que agradezco cada día porque es un foro bastante bueno es un es un lugar que te ha que me ha abierto esa posibilidad de de también descubrirme a mí descubrir a la gente este lo que quiere lo que le gusta intentar complacerles y si hay muchas muchas personas que este ya nos están visitando por ahí así que bueno seguramente por ahí habrá alguno alguno que otro que que nos esté contactando que nos que conocimos ahí así que sí ahí estamos todos los viernes en San Buenaventura Amoripizza mira vámonos con los comentarios dice ya dijo que saludos dice Jonathan Cortés Castillo los emojis son como la trova el único que realmente sabe el significado le dio el icono es quien lo inventó así es hermanito a ver dice Mireia saludos a todos en cabina saludos muchísimas gracias gracias dicen que se escucha medio raro productor ya lo arreglé ya ok es que si ya me llegaron acá saludos amiga hermosa saludos Irma y aquí también está nuestro amigo Besotes les mando saludos que genial invitado muchas gracias él es un amigo que también tiene aquí un este un programa y tú también tienes unos invitados tuvo a un chico francés la semana pasada bueno el sábado el fin de semana igual con un proyecto original pero pues él desde Francia se conectó y toda la onda y no sabio pero que bien hablas inglés amigo te voy a felicitar porque para entenderlo y hablarlo ya para tener una conversación así fluida hasta cabrón entonces necesito clases amigo por favor clases para todos sí clases para todos este tú invita dice este octavio dice saludos a todos en cabina saludos Tavo te mando un beso y un abrazo amigo dice Elías Rodríguez saludos hermano fuerte abrazo hermanito un saludo dice Luis Mi Sánchez saludos queridos Carlos y a todos en cabina eres un grande Carlos gracias es correcto uno de mis grandes amigos también saludos ay que padre pues un saludo a Luis Mi que gusto verles por aquí la verdad yo encantado de leerles y que estén presentes en este lugar dice Octavio se escucha muy rápido como cuando le pones al porco por 1.5 en whatsapp dice Niki Oli hola amigo el miércoles nos vemos eh acuérdate ellos van a estar aquí chicos estén pendientes aquí en Valle de Chalco en la feria del libro con Julgorio van a estar la banda Neurisma y pues para que vayan porque está chido su coto de estos chicos es proyecto independiente y la ANTO pues hay que apoyarlos claro claro y dice ya se bebe ese será nuestro programa perfecto ándale es buena idea va que va pues carritos que te parece si nos de ley podemos hacer peticiones ah claro se vale se vale ay cual yo quiero todas es que tiene un buen yo creo que si ya necesito ir a un lugar donde ella trova porque tiene un buen que no así no escucho como mucho a mi me gusta mucho toda esta onda y tiene un buen que ir no pues ya no escucho si en vivo pues obviamente es super padre no se complácenos con una canción ah claro bueno en esta ocasión y como una de las exclusividades para ti Rose tengo unos escritos que tengo por aquí perfecto que sin duda alguna bueno de la misma forma en el que soy este compositor también escribo algunas cosas algunos textos y quiero compartir este texto contigo es una exclusiva como te digo y la verdad es que la voy a complementar con una de las canciones más importantes precisamente de la trova y bueno pues para todos nuestros oyentes perfecto así que bueno a ver que les parece aquí va el escrito al inicial le recuerdo es mejor ajá si se escucha en unir de sus latidos que a su pecho se concentran ya verás que si se encuentran podrán olvidar hastío podrán decirse al oído que se aman sin cordura y así decirle a la luna que por fin se han conocido soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantops y coincidencias tan extrañas de la locura tantos siglos tantos mundos tanto espació y coincidí sin embargo con la mente en los espacios o si quiero a mis ancestros retornar Agobiado me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer Las sostengo entre las manos, más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahorita estamos del fin, muchas gracias Pues ahí estuvo coincidir para todos los que nos interesan esta noche Así es, así es Qué buena canción para empezar la noche Mira, vamos con más saluditos que ya tenemos aquí Dice Vázquez Rocha Saludos, aquí andamos Saludos amigo, muchas gracias por conectarte Como cada ocho días ya tenemos aquí ya personas que siempre están aquí presentes Dice Laura Gómez Saludos, no he visto el nuevo programa Genial, saludos Lau Un beso a tu psicóloga 100% recomendada Dice Niki Sí, nos vemos el miércoles Los amamos nosotros Los amamos a ustedes Y dice que se aviente ojalá del maestro Silvio Rodríguez Va que va Dice Ani Castillo Lo amo Ani Castillo Saludos Ana Mendoza Saludos Una amiguita también Dice Mahoma Eso pienso cuando la Cuando la encuentro en el changuis Tantos siglos, tantos mundos Exactamente Tantos puestos de verdura y coincidir Mahoma O sea, no estás aquí pero Pero sí estás Ah, qué extraño Saludos a Mahoma Saludos amigo, te quiero mucho Y dice Luis Miquel Qué mejor canción para abrir de mis favoritas En efecto Dice Mahoma otra vez Saludos a todos en cabina Dice Draco Méndez Siempre es un honor haber coincidido Con una persona tan talentosa como tú amigo Todavía recuerdo esas tardes Donde nos poníamos a tocar en las jardineras Del bacho con tu guitarra y la mía Saludos por eso Dice Miguel González Eso es todo Charlie Y dice Lish Se extraña oírte cantar Sí Pues muchas gracias Qué bueno que nos visitan La verdad es que saludos a todos Y cada uno de nosotros Sí La verdad es que Ha sido una respuesta bastante buena Y bueno Espero que no hayan tenido contratiempos Y aquí estamos para Para complacerles también Por ahí me pedían una canción Ay, yo quiero todas Ay, sí Sí, claro A ver, espera Ay, es que Ah, y la de Juro Juro Sí Sí, obvio Ah, claro Claro, es una gran canción Ya lo sé Si viste el meme que compartió Muy apenas de que está Y de hecho lo subió Serás que Bueno, no digas que juras Sí, exactamente Sí, sí Sí soy Una gran canción No me diga eso maestro Claro que sí Sí, en realidad Es un gusto complacerte también a ti Rose Y claro Para todos nuestros oyentes Que seguramente han jurado en vano Porque la verdad es que a veces Nos hacemos pelotas De pronto no vas a estar Sí No avienten piedras Dice En realidad es importante como Tener todo este valor Para decir No, yo te lo juro Y todo Pero en realidad Esas son puras mentiras Como dice otra canción ¿Verdad que sí? Sí, la verdad es que sí Así que bueno Vamos a cantarle Juro a Rose Con mucho gusto Y a ver Y si ya nos hemos entrevistado Y te la pasas cantando Carlos Sí, por mí No hay problema Vamos a ver De todo vamos a hacer Pero así hoy tal Hoy sí vamos a aprovechar Que vino Carlos Porque yo quiero escuchar Muchas gracias Muchas gracias Sí, muchas gracias Bueno Va esta canción Que se llama Juro Una canción del maestro Edgar Roseransky Que vamos a A seguir difundiendo La canción inteligente La troja Así que bueno A ver aquí Juro que no vuelvo a hablar Del tema Porque aunque no quiera Todo terminó Cada quien mañana Pegará la vuelta Hacia su destino Sin decir adiós Juro que no vuelves A escuchar mi voz No importa que estalle Todo mi interior Aunque yo no entienda Ya esta situación Esta historia acaba Porque nunca comenzó Te doy la espalda Te doy la espalda Empiezo a andar Pero no dejo de pensar Pero no dejo de pensar Prendo un recuerdo Para evaporar tu amor Y más inflama Y más inflama el corazón Y más inflama el corazón Voy a causar el corazón Voy a causarte más de dos problemas Y más de dos problemas Y es que alguna vez Escuchas mi canción Juro que no vuelves a escuchar mi voz No importa que estalle todo mi interior, aunque yo no entienda ya esta situación Esta historia acaba porque nunca comenzó Te doy la espalda, empiezo a andar Pero no dejo de pensar Prendo un recuerdo para evaporar tu amor Y me se inflama el corazón Juro que no vuelvo a hablar del tema Porque aunque no quiera todo terminó Gracias Del maestro Edgar Rosaransky Buenísimo, buenísimo La verdad es que sí, uno de los mejores compositores también De este movimiento de la trova, organizador de eventos La verdad es que un artista que ha llevado también la trova a muchos lugares Y en realidad es muy admirado Y que está vigente también Porque estás de acuerdo que sigue sacando música Sigue haciendo más cosas Porque pues la mayoría de toda la trova pues ya es pasada Ya no hay como que ahorita estén sacando nuevamente Como que ese género se ha perdido un poquito En realidad la trova mutó un poquito La canción de autor es lo que ahora se refiere a lo que es la trova Y hay también muchos exponentes bastante buenos Que realmente compartir su canto es importante Y realmente sí, la trova es Si ha sido un movimiento de escritura y de poesía y de música A través de la guitarra, de otros instrumentos Pues es algo importante Así que por eso es que queremos que la gente siga con este género Que tenga una forma de vida también Porque es una forma de vida Son emociones que solamente algunos textos te van a retroalimentar Y pues es por eso Claro, y la verdad es que Esto se va a escuchar medio Sí se va a escuchar bien un payaso de mi parte Pero no, la verdad no a cualquier persona le gusta Hay mucha persona que se le hace aburrida Y yo digo pues es que la verdad no saben apreciar Se sienten sinceros No, la verdad siendo sinceros Porque a mucha gente dice Ah, es que estoy así, ¿no? Sí, claro, claro Pero la neta es que hay que tener O sea, es que casi por lo real es pura poesía Entonces sí debes de tener como cierto conocimiento O que te guste algo bonito, ¿no? Sí, claro, claro Yo no estoy peleada con los nuevos géneros, ¿sabes? De hecho Claro, claro La neta a mí me gusta mucho el reggaetón Y me gusta perrear y todo Yo no tengo tema Sí, claro, no, no, no Cuando hay norteño me encanta bailar norteño Y no tengo tema Pero yo creo que sí hay que saber reconocer Cuando hay ciertas Cierta música En este caso ciertos géneros Que es así Están en otro nivel, ¿no? Yo lo veo como la verdad Porque realmente es poesía pura escrita, ¿no? Sí, claro Que ya se transforma en canción Mira, vámonos rápidamente con más saludos Sí, claro, claro Dice Que te aman acá Ya lo hice mejor Saludos Ajá Más esto, Charlie ¿Dónde nos quedamos? Ah, dice Mahoma Este Elías, ¿también te acuerdas? Dice Sí, claro, claro Ah, sí Dos amigos del bachiller Ok, ok Están por aquí Qué gusto verles, hermanitos Ay, sí Dice este Mahoma Rose le manda saludos a Melanie Microbita ¿Qué estás haciendo, Microbita? Mándame un audio ahorita por WhatsApp Córrele Es que es su hija de Mahoma Pero luego en las tardes Microbita me manda audio ¿Qué estás haciendo, Microbita? Le digo Nada, Microbita Ya me voy a la escuela, Microbita Le digo Órale, pues Y ahí siempre andamos echando chisme Dice Elías Claro, Draco Méndez Ah, o sea que son amigos Claro, claro Sí, somos grandes amigos Ay, qué bonito Dice este Heriberto Un Que es un asombro Sí Ajá Muy bien No podemos tomar como eso Dice Rocío Es el mejor trovador Claro que es Muchas gracias Siempre el apoyo Ay, qué bonito Dice Jonathan Sí hay muchos cantautores nuevos Dice Nicky Ay, güey Sí o no es Rifa Mi amigo Ya saben que yo aquí traigo Puedes cosas de calidad, chicos Claro, claro Cien por ciento Dice Esmeralda Castillo Aplausos Rocío Castillo Aplausos Gracias, Augusto Un saludo Dice Mahoma Dice Mahoma Llamadas anónimas El retocador de calles No son aburridas Dice Esmeralda Castillo Saludos Y Rocío Castillo Saludos El mejor trovador Y otra vez Otro saludo Saludos, saludos Saludos y más saludos Familia, muchas gracias Por estar por aquí Ay, qué padre A mí la verdad Siempre siento bien bonito Cuando vienen mis invitados Y están este Toda su familia se conecta Y les están mandando saludos Eso es muy bonito Porque obviamente Pues el apoyo de la familia Es bien padre Que te estén apoyando Dicen Hola Carlos Un gusto escucharte Nadia Paola Ah, un gusto Nadia, cómo estás Qué gusto que estás por aquí También querías un saludo Así que un saludo Así vi que compartiste Y todos nos saludan Sí, sí, sí Dice Estamos muy orgullosos de ti Tío, eres un gran músico Ay, muchas gracias Pato Pato Ah, sí Yo sé quién eres Yul Y pues la verdad Es que si La neta Sí, Carlitos Yo tengo que reconocer Que la verdad Yo creo que De aquí de la zona Pues sí Eres como que En cuestión de trovadores Como el que anda así Como más fuerte Yo lo veo Y la verdad Eso es muy padre Porque es bonito Que tú todavía sigas Ahora sí que Pues manteniendo este género No sé si nos quieras Compartir otro De tus escritos Por favor Para que la gente escuche más Sí, es importante también Te digo Es como una Una de las versiones importantes De esta invitación Yo creo que también es de La gente Ah, gracias Sí La gente también Busca Para que el cantante Tenga propias Propias emociones Propios sentidos Y en realidad Yo he tratado de concretar En algunas canciones Algunas Algunas vivencias Algunas Algunas cosas Que realmente Me mueven mucho Y estos escritos Precisamente Este Son Antes de La canción Lo que le da vida ¿No? Entonces Queremos compartirles Estas poesías Que pues he escrito Eso te iba a preguntar Sí Yo sé que la mayoría De los músicos Escritores Etcétera Artistas Pues tienen ciertas Fuentes de inspiración ¿No? Tú Tus escritos ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Momentos de tu vida? Sí Relaciones Todo esto Sí, yo creo que Precisamente la vida De un músico Dicen por ahí Este, te lleva a muchos A muchos pasajes ¿No? Tenemos esa Esa costumbre de vivir En la locura Y Creo que hay cosas Que Que se quedan muy marcadas ¿No? He conocido grandes personas He conocido grandes experiencias Y creo que eso es Lo más Más importante Que es lo que te retroalimenta Y Con base a eso Pues La escritura se va dando solita ¿No? Ya la cuestión musical Ya es este Precisamente estamos Queriendo ofrecer algo Algo mucho más complejo Más completo Y pues sí Por eso Es que no hay este Todavía un disco Digamos Pero Próximamente tal vez Ya se están cuajando Algunas ideas Y bueno Pues seguir estudiando Para crecer como músicos Siempre es este Es importante Es correcto Pues te escuchamos amigo Muy bien Entonces Leemos un texto Y también quieres una canción Sí Sí, perfecto Ahí me puedo pedir una ¿Te traigo? Claro, sí, claro Por ahí también querían ojalá Pero no sé si Ah, bueno, sí Bueno, si quieres complace al público Ya le sube yo Sí, claro, claro Muy bien Muy bien Les leemos este texto Y hacemos ojalá Para nuestros oyentes Así que bueno Precisamente este texto Espero que lo lleven Todos consigo Y precisamente se identifiquen Dice De lo tibio de tus manos Con su calidez alivia Del alma tuya y la mía El destello de tus ojos Lo que parece más bello En tu cabello tejido El más dulce desvarío Cuando beso Inconclusa Deseo que esta musa Vuelva de nuevo conmigo Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo Cuando caigan Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia Deje de ser el milagro Que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna Pueda salir sin ti Ojalá que la tierra No te bese los pasos Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa Y la sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Y un disparo de nieve Y un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que tu nombre se me olvide Ojalá que la aurora no dé gritos Ojalá las paredes Ojalá las paredes No retengan tu ruido De camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa Y la sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Y un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá y que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Y un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá y que no pueda Tocarte ni en canciones Tocarte ni en canciones Tocarte ni en canciones Pues obviamente hay muchas Por así yo Lo que les digo Siento partituras La neta Todavía en eso estoy En eso estoy De hecho ya estoy En eso Pero sí obviamente Es importante Pues sí es un trabajito La neta Y dice aquí Mahoma Que si tendrás algo De Les De Les Dutiers La verdad es que Nos gusta mucho Pero la dinámica Que ellos tienen En realidad es Es muy Como un complemento Muy grande Me encantaría Pero sí Esta cuestión Este teatral La verdad es que Es un detalle hermoso Que la verdad es que Interpretarlo solo Es un poquito complicado Pero sí Vamos a A ver Ahí luego mamá Hacemos un dueto No te molesta De ser tu amigo Te quiero Dice Stephanie Excelente nochecita Mi amor Excelente nochecita Mi vida Muchas gracias Dice me encanta Como cantas Me gustaría escuchar Como imaginar La rondalla De Saltillo Con tu estilo Ok Podríamos hacer Algún experimento Es correcto A ver Ya nos llegó Una petición especial Especial Muy bien Qué bueno De Acá De producción Producción ¿Sí viste cuál era amigo? Sí me parece Excel Ay Este no Ese no lo ves Y cosas Ah claro Grandísima canción También Pero yo primis Sí Esa es otra vez Este Dice por acá Este Canción emblemática Del protesta y repudio Al fallecido Excitador Fidel Castro Y dice Alberto El gran Silvio Rodríguez Y otra vez Esminalda Castillo Un emoji con corazones Gracias por estar aquí Entonces pues Pues vámonos amigo Con otra canción Aprovechando Ya te dije Vamos a aprovechar Que te tenemos aquí Claro Claro Si no Para cuando te volvamos a ver Otros cuantos Tres años Diez Diez Aquí estaremos También Tenemos por ahí Una invitación También de De buen amigo Chucho Que quiere que Me venga a echar aquí Unas serenatas Uy que padre A ver si se da Igual saludo también Para buen Chucho Y bueno Aquí estamos Pero sí La verdad es que Este espacio es muy agradable Y su presencia más Rose Muchas gracias por la invitación No amigo Al contrario Gracias por venir Aquí vamos a estar Qué bueno que nos andan Sintonizando Todos nuestros radioescuchas Tendrás Vida loca De Ornelas Vida loca De Sí no De Céspedes Perdón de Francisco Céspedes Claro Tengo favoritas en realidad Sí hay Sí hay Qué bueno que sí Es de tus favoritas Ah claro Esa canción me encanta Es que todas me encantan No soporto Sí no No estoy soportando esta noche Cómo no tenemos aquí Un vinito Un mes de agua Sí Pero no ya 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 les dije Que ya Claro Precisamente ahora Les voy a leer otro texto Justamente con esta canción Que es Vida loca Y justo queda igual Porque esta igual Ya es Ya es como Un poquito más compleja Más completa Perdón La letra de este texto Que seguramente Ya se convertirá en canción Por ahí Así que bueno Uy ok ok Y se llama ¿Y qué te dice tu espejo? Así que bueno Dice ¿Y qué te dice tu espejo? Ok Va de nuevo ¿Todo bien? Por ahí Si nos oímos bien Sí Si nos escuchamos Muy bien Perfecto Ahí estamos Bueno dice ¿Y qué te dice tu espejo? Al ya no mirarnos juntos Al no mirarnos eternos Completamente desnudos ¿Qué desvestidas miradas Y aquellos callados ruidos Inesperados latidos No delata para otros? ¿Qué le contaste? Dijiste Que tú y yo Reflejados Entre pasión y el deseo A querernos prometiste ¿A dónde está por ahora? Mirándote como siempre En la mañana En la aurora Él quiere volver a verte Porque él sabe Le mentiste Contándole nuestra historia ¿Y qué te dice tu espejo? ¿La guitarra? ¿Ya se? ¿Sí? ¿Quieres escuchar? Ok Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gana el tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoja eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada No tengo tus ganas Y por más que intento Que me faltas No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento No entiendo nada Esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoja eterno No, esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Yo no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Loca, loca Como yo Vida loca Esto Vida loca Loca, loca Loca Vida loca Porque tú me faltas Yo extraño tu boca Vida loca Y es que a mí me toca Esta vida loca Muchas gracias Sí, grandísima de Francisco Céspedes Es una canción Bastante muy buena Me gusta mucho Ya se subió el agua Ya se me subió el agua Ya me mareé Salud, amigo Salud Así como la gente sana Sí, claro, claro La gente fit Que somos Sí, claro, claro Sobre todo fit Bueno, yo no tanto Pero salud, salud Yo hago el intento Sí Mira, pues vámonos Acá tenemos más saluditos La verdad es que te están mandando Demasiadísimos aplausos Muchas gracias Muchos, muchos aplausos Dice Qué excelente interpretación Enhorabuena, Carlitos Dice este Luis Misánchez Dice Ángeles Espinosa Este, tienes una hermosa voz Continúa triunfando Saludos, Carlitos Saludos, maestra Dice Alberto Escuchar Ah, ese ya lo habíamos dicho Y dice Muy buena música Felicidades a los dos Muchas gracias Muchas gracias Dice Gilberto Qué chingona canción Increíble poema Que viene del corazón Muchos ánimos Éxito y un abrazo Muchas gracias amigo Gilberto Aguilar Dice Miguel Que una de Joaquín Ay, la de tres Sin embargo De Joaquín Sabina Ay, les Emocionaba Ay, ya no Quiero a todas Y dice La de amor Se llama El Juego Buenísimo Ay, mi Dios Y dice Gracias, saludo Rosemary Saludo amigo Un beso y un abrazo Dice Silvia Jaramillo Un, así de corazoncito Silvia, un gusto también Dice Rocío Eres el mejor Dice Silvia Que eres increíble Y dice Nadia Qué ganas de escucharte en persona Ya lo sé La verdad Envidienme Porque la verdad Yo que lo tengo aquí Por eso le estoy Pide y pide canciones Sí, claro Porque hay que aprovecharlo Porque de aquí Cuánto No, ya salió Cuánto pasó De que nos Yo creo que De que nos conocimos Tres años, cuatro años Yo creo que sí Más o menos Tres, cuatro años Imagínate, no Para volverte a ver Carlos Por eso cántamela Sin embargo De Joaquín Ah, claro Por favor amigo Vamos a afinar Ligeramente por aquí Esta se llama Afinación Creo que todo va Creo que todo va más o menos bien Pero Ya saben Todo buen músico Siempre afina Antes de cualquier tragedia Sí, correcto Y claro Vamos a cantarte Y sin embargo Creo que es una canción Maravillosa Igual Claro que sí Es una canción Extremadamente buena Así que bueno Vamos a cantarla Por acá Déjame ver si hay Algún texto por aquí Para complementar Y bueno Recuerden Estar por aquí En Radio Mix Valle La verdad es que Estamos muy contentos De que nos hayan invitado Y bueno Espero que estén disfrutando Esta noche Muy bien No, gracias a ti amigo Por haber venido Y darte la oportunidad Porque pues también Vienes de bien lejos Sí Sí, en realidad Mis papás viven aquí cerquita Y bueno Gracias por su apoyo siempre Yo sé que están aquí Y bueno Gracias por siempre Su cariño y su amor Los amo también Y vamos entonces A cantar esta canción Que se llama Y sin embargo Igual para ti Rose Aprovechando como dices Muchas gracias Sí, aprovechando Muy bien Vamos a ver Qué tal nos hay Se vale llorar De sobra sabes Que eres la primera Que no miento Si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo Un rato cada día Ya ves Te cambiaría Con por cualquiera Te engañaría Con cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado De haberme conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo ganan los besos Que no has dado Los labios del pecado Porque a una casa Sin ti es una emboscada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni vino tinto Un velo de alquitrán Un velo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato Sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña Sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave De un hotel Y en medianoche En cargo Un buen champán francés Y cena con velitas Para dos Siempre es Con otro amor Nunca contigo Bien sabes Bien sabes Lo que digo Porque a una casa Sin ti es una oficina Un teléfono Ardiendo en la cabina Una palmera En el Museo de cera Un éxodo De oscuras Golondrinas Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y si te vas Me voy Por los tejados Como un gato Sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña Sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves Hay fiesta En la cocina Y bailes Sin orquesta Y ramos A rosas Con espinas Pero dos No es igual Que uno Más uno Y en lunes Al café Del desayuno Vuelve La guerra Fría Y al cielo De tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan Te encanta Cada día Y me envenenan Los besos Que voy dando Joaquín Sabina Claro Salud Si ya sé que Porque aquí todos Se están felicitando Se escucha bien Imagínense uno Que está aquí Deleitándose En vivo Y en directo Aparte Sabes Bueno Yo me percato Que estás aquí Conmigo Carlitos La mayoría De los intérpretes Hacen eso O sea Hacen como el mismo Las mismas figuras De la voz O sea Y tú tienes O sea Tú le pones Y eso es algo Eso es algo bueno Porque es lo que te hace Obviamente Pues diferenciar Entre Entre la mayoría De los intérpretes Que no le ponen Como su Si no es como Escuchar una canción Reciclada digamos O una versión reciclada Yo creo que El valor del intérprete Es siempre Algunos los tienen O los tachan Como Como personas Muy valiosas Y todo Hay un estigma Muy grande Para los intérpretes Pero en realidad Creo que La vida Precisamente Se trata De repetir Lo bueno De crear Lo bueno Y de Y de Y de llevar A esos rincones Lo importante Entonces Yo creo que La labor del intérprete Siempre es Llevar esa Esa semilla Que está sembrada Tal vez Desconocidamente Para muchas personas Te digo Yo creo que Ahorita en estos años Que he estado Trabajando Constantemente Y vivir de La música Me ha enseñado Que el intérprete Pues tiene que Llevar esas Esas canciones Que no se olviden Que la vida avanza Que las cosas Van generando Algunos nuevos intérpretes Algunos nuevos cantantes Yo no despotico Contra las nuevas Las nuevas canciones Ni los nuevos géneros Porque Así ha sucedido En muchos años Pero lo que sí Es que Estos cantos Deben de mantenerse En la memoria De la gente Y sobre todo En las nuevas generaciones Tal vez Alguien Escuche en algún momento Esta canción Tal vez en esta transmisión Tal vez en otro lado Y seguramente Va a enamorarse De alguna canción Algo le va a llegar Algo le va a sonar Y eso es lo importante Yo creo que También la música Cambió Completamente Con la llegada De las redes sociales Y Spotify Y todo Entonces creo que El intérprete Tiene una labor importante Que es Seguir sembrando Semillitas por ahí Agradeciendo Con todo A los autores En realidad Entonces yo creo Que sí es importante Como esta labor Yo lo veo más Como una labor De difusión Sin colgarse Obviamente Del talento Nato De estas canciones Porque son Grandísimas canciones Pero sí Como dices Interpretarlo De una forma De una forma pulcra De una forma buena De una forma diferente Y que la gente diga ¿Sabes qué? Me gusta mucho Como la cantas Es importante también Que le lleve Ahora a otro Pasaje A otro horizonte Entonces sí Ese es Es un mensaje Para mis amigos Intérpretes Que sigan avanzando Y bueno Mejorando también Es importante Claro Siempre como dices Siempre están aprendiendo Porque pues es parte de Mira tenemos más saludos aquí Dice Qué ganas de escucharte en persona Siempre es un deleite Escuchar a Carlitos Saludos Saludos La trova contigo Se escucha increíble Dice Silvia Dice Alberto ¿Cómo se llama esa canción? Se llama y sin embargo De Joaquín Sabina Dice Sí gracias Una excelente interpretación Fantástica rola Qué hermoso canto Amigo Pues vámonos Con la petición De nuestro productor Porque ya nos va a Digre esta Y vamos a Sí claro No pido ser tu amigo Fernando Delgadillo La traes amigo Claro que sí En realidad Como les digo Creo que hay Una gama importante De las canciones Que en la trova Nos evocan Y esta precisamente Es una Una joya Del maestro Fernando Delgadillo Y yo creo que también Esperemos Seguir escuchando La música trova Por todas partes Así que bueno Vamos a cantar Con mucho gusto Para el productor La canción No me pidas ser tu amigo Del maestro Fernando Delgadillo Otro temazo también Sí, grandísima canción Así que bueno A ver qué les parece Se vale llorar Recuerden que Nunca acepten un Vamos a ser amigos Porque se puede complicar Un poco Sí, nada de friendzone Mándelos a otro Sí Sí, es que es complicado Bueno, aquí va Es complicado Ok, sí se escucha Sí Hoy buscas en mí Un amigo Que haga un poco Porque alcances Lo que anhelas Un amigo sería yo Si te apoyara Contra todo lo demás A un amigo Tu dicha Le haría feliz Aunque esta Te llevara lejos Y te fueras Más allá Desde donde yo Te había podido Acompañar No me pidas Ser tu amigo Porque hay cosas En mí Que este día No entiendo Por ejemplo Que no puedo ser Ese alguien Que piensa La comprensión Y esta Solo me daría Tranquilidad Si a la vez Tú me comprendieras Esta tarde Esta tarde Que me hace Abrazarte fuerte Cuando me Dices Adiós Un amigo Un amigo Te diría Que todo marcha Mientras se muerden Los labios Y por ti Y por ti No extrañaría Cada fin de año Los días Que no volverás Un amigo Dejaría De hablar De cosas Que sabe Que sabe Que te harán Falta Para hablarte De lo que hay Más adelante Aunque yo Me quede Atrás Sé que siempre Fiel contigo Que tuviste A cada instante De tu vida Alguien Que lo daba Todo Sin pedirte Ni siquiera La verdad Siempre Tuviste Este cómplice Que vino Sin que Le necesitaras Porque concebía El mundo Desde tus ojos Y ellos Le querían Mirar No me pidas Ser tu amigo Cuando me dejas Saber Que ya Te marchas No soy Tan civilizado Para comprender Sabiendo Que te vas Para ti Sería Aquel Que hoy Lo pierde Todo Porque no Supo Escucharte Que para ti Solo seré Un extraño En paz Que nunca Te dejo De amar De amar Dice Fernanda Que hermoso Cantas Amigo El maestro Saludos Saludos También recuerden Ver su programa Aquí en Radio Mix También es un compañero De este lado Y dice Edith Sánchez Saludos Saluditos Edith El maestro Que buen programa Muchas gracias Saludos Saludos Dice Nadia Paola Es el mejor Claro que si Dice Alberto Si no me complaces Como imaginar Podés echarte Noches y lucieron Hagas Esa yo te la iba a pedir De hecho No sé quién sea Alberto Es un amigo tuyo ¿Verdad? Alberto Zambrano Buen conocedor Creo que No sabemos Pues no sabemos Pero mira Alberto Zambrano Tú acabas de hacer La mejor elección Porque justamente Esa canción Yo le iba a pedir De hecho Este dice Silvia Que bella interpretación Claro que si Dice Luismi Es destacable Lo mucho Que has evolucionado Desde que te escuché Por primera vez Muchas gracias Y dice Alberto Que es un metiche No como no No para nada Al contrario Alberto Muchas gracias Por estarnos sintonizando Por estar viendo este programa Y buenas personas La verdad no Al contrario Muchísimas gracias Por estar aquí Y este Pues recuerden que estamos aquí Todos los lunes En Radio Mix Valle Aquí con una servidora Y pues cada semana Traemos ahora sí Que un músico diferente O proyectos independientes Traemos de todo aquí La verdad es que Se pone muy bueno No se lo pierdan Así es Y este Pues ya vámonos Con la última rolita amigo Porque ya se nos va a acabar el tiempo Sí Está muy bien Ya estamos pasándose Pero es que está bien bueno esto Si por nosotros fueran Y nos íbamos Sí, sí, sí Que se armen la buena Que se armen la buena Sí, ay sí estaría Pero amigos Sí complécenos con eso Claro que sí A ver déjenme ver Si está por aquí En realidad es Siempre es importante Mantener Esta Esas canciones Les digo vivas Y bueno Sí, claro Esta pequeña versión Hace un tiempo Esa canción Es el chisme Dato innecesario Hace como unos añitos Ajá No manches No podía escucharla Sin ponerme a llorar Así te lo juro O sea lloraba Lloraba mares Amé esa canción Como no tiene su vida En su momento Sí, es muy muy buena Es buena Creo que En realidad sí Lo que ha hecho El maestro Fernando Delgadillo Con estas canciones Creo que Nos ha puesto En ese gráfico Perfecto De reflejo Entonces Pues sí Esta canción Es como de las más Más dolorosas Ya lo sé Si está muy saco Pongan atención Si no conocen esta canción Para que tengan Sean buenos conocedores De música Este es un temazo Muy bien Vamos a hacer esta versión En realidad Esta es una canción Que Como les digo Es Punzante hasta el corazón Así que bueno A ver qué tal Muy bien Nada más que Traigo un aditamento Por aquí Que es un capo traste No sé si Me lo ponen Pasar por ahí Para que suene bien Creo que está Acá arribita Arribita Por ahí anda Ese mero Para que suene bien ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Ah sí, claro Sí La vieja confiable Sí, muchas gracias Muchas gracias Sí, para que suene bien Y podamos compro Así que bueno Pues resulta Que no puedo estar contigo Más el viento Tiempo y con nosotros Un asunto indispensable Como el que un día nos unió Despedir es devolver la libertad Y es retomarme y caminar Sin ir a ti Y es volver a dibujarnos Cuando no está la otra parte Que nos quisiera estrellar Si mi amor La vida nunca más despedida Nunca más destellé igual Pero en tanto habita el tiempo Entre nosotros Y estas horas que lo dicen Como encuentras un lugar Buscaré un silencio largo Más allá de donde el viento Que hoy me lleva Determine la distancia Y recordarás Y recordaré las horas A tu lado Como el sabor que he probado Nunca se llega a olvidar Y cuando desmanden mil mañanas nuevas Y aún me rompe tu recuerdo Algún presente me darás Remedio para el olvido De aventuras y momentos Que pasados son Y que no volverán más Y te llevaré contigo Y con mis pasos Y con ello habré de aprender a vivir Si bien sé que tú lo sabes Ya que tanto lo hemos visto Todo empieza con nosotros ¿Dónde vamos? Mi vida Que queriendo Como bien te quise yo ¿Quién se viene hoy a marchar? Pero cierto es decir Ya no te amo Prolungó una despedida Que emprendiste tiempo atrás Y con ella me encamino A esta noche Sin luciarán Hagas que se abre Con las llaves De tu nombre De Fernando Delgadecho Sí, rolung, rolung, rolung Tenía un buen que no la escuchaba así en vivo No hay manches ¿En qué momento estuvimos románticos? Toda la noche fue como de... Sí, claro, claro Sí, entre el amor y todo Mira, dice por acá Qué hermosa canción Y tú la haces más especial Dice Bani Jaramillo Es correcto Dice Líaz Rodríguez Noches y luciérnagas Una gran canción Pepe, pero me lo voy Pero magnífica en tu voz, hermano Excelente versión Es correcto Dice por acá Irma Wow, qué bonita canción Noches y luciérnagas Carlitos versión Abrazo Y dice todos Están mandando muchos aplausos Carlitos Muchas gracias Muchas gracias Pues la verdad es que ya nos tenemos que ir Pero bueno, antes de irnos Muchas cosas, ¿no? Primero Dinos cómo apareces en tus redes Para que la gente te pueda seguir Esa es una Otra pues que espero que no sea La última vez que vengas Claro, claro Quiero que estés aquí próximamente Y pues igual este para... Ahora sí traer algo para que... Claro, claro Y este... Y allá al final Bueno, ahorita ya Cuando nos vayamos a ir, ¿no? Este, ahorita te avientas Una última canción Pero una que tú quieras Así que tú digas esta quiero Y con un texto Y así, ¿vale? Perfecto Pues cuéntanos tus redes, Carlitos Bueno, pues Les cuento mis redes En Facebook Me encuentran como Facebook.com Diagonal Carlos Cortés Trovador Y Facebook.com Diagonal Carlos Cortés Músico Son mis ambos perfiles El de músico O el de la página oficial Digamos Y mi perfil oficial Por si gustan Pasar Hay muchos memes Por cierto Así que bueno Pueden checarlos por ahí Y también en YouTube Me parece que Pueden buscar Algunas interpretaciones Por ahí Me parece que es YouTube Diagonal Carlos Por un canto mejor Una cosa así Realmente no estoy muy Este... No lo recuerdo Al 100 Pero ahí estamos También en Instagram Busquen Carlos Cortés 14 Y estamos por ahí también Compartiendo algunas fotos Porque nos apasiona El mundo de la fotografía También así que bueno Si toma muy buenas fotos Confirmo 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 Y pues ahí estamos Y pues agradecido Con que estén aquí Y sigan disfrutando El bello programa De Rose Y pues gracias Por la invitación también No al contrario Carlitos Gracias a ti La verdad es que Me da mucho gusto Que hayamos vuelto a coincidir Y pues de verdad Si vas a hacerlo De las canciones Y esto pues sí Anímate Porque yo creo que sí Tienes una voz muy bonita Y aparte Ahorita que estabas En esta de noche Sin luz y reza Ya hasta medio escalofrí Ya estaba con la lágrima Ya basta Hay una O sea Yo lo que siempre Les platico A los compañeros Que llegan Y están aquí Conmigo sentados Que la parte De transmitir Es muy fundamental En nosotros Como cantantes Como intérpretes Como músicos Como lo quieras Es muy muy fundamental Que sepas conectar Con la gente Claro claro Entonces tú tienes Como que eso Muy muy presente Y la verdad pues Qué bueno Qué bueno que te dediques A la música Porque haces lo correcto La verdad es que sí Encantado Y también Yo creo que esos Esos halagos Igual van para ti Porque yo también Te he escuchado Y la verdad es que sí Muchas gracias Lo haces bastante bien Y sí conectas también Muchas gracias Y haces una gran labor Así que bueno La admiración es mutua Muchas gracias Carlitos Pues vámonos entonces Con la canción Que tú quieras Ya dedicarnos Por última noche Perfecto Déjame ver si tengo aquí Otro texto Les digo Estos textos Pues seguramente En algún momento Pues se van a convertir En canciones Qué bueno Eso está súper bien Y esperemos ya no tarden tanto Por favor Esperemos que les estén gustando Espero que las recuperen No se las roben además Porque todavía no están registradas Este Yo no dije eso Pero aquí Aquí está que Aquí está que son mis Así que bueno Pues muchas gracias Yo me voy a despedir Con este Con este micro cuento En realidad este Este es un micro cuento A diferencia también De los otros escritos Que podrían llegar a ser Más poéticos Este es un micro cuento Que también se me ocurrió Una Una historia Que Que podemos vivir todos Así que bueno Y me voy a despedir Con una canción Que creo En todo momento Estuvo presente Y ha sido De De mis favoritas Y la gente A veces me identifica Porque Casi siempre trato De llevarla Y precisamente Como esta canción Lo dice Ser feliz Es mi color De identidad Así que bueno Vamos a leer este texto Y a despedirnos Con esta canción Del maestro Facundo Cabral Así que bueno Vamos a ver Que les parece Muy bien Dice Murió por no besar Su boca Y me refiero A la muerte Como un final Tal vez en otra historia Comenzaría En algún momento Viviendo De nuevo Y no solo En su memoria El insólito caso Que surgió de la nada Fugaz y triste Feliz de haberle visto Aún así Y contra todo La esperanza Y el lugar Se repetirán Hasta esa fecha Para seguir viviendo Y morir Me gusta el sol Y la mujer Cuanto llora Las golondrinas Y también Las señoras Saltar balcones Y abrir Las ventanas Y las canciones En francés Me gusta el vino Tanto como Las flores Y los amantes Pero no Los señores Me encanta Ser amigo De los ladrones Y las canciones En francés No soy de aquí No soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a cualquiera O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María En el trigal No soy de aquí No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí 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 Muchas gracias 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 Nos vemos en la próxima Sigan a Rose Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias